Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora nos vamos en vivo y directo a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta. El fiscal general de la República, Tarek William Sá, ofrece una rueda de prensa para dar detalles importantes de lo que es su trabajo dentro del Ministerio Público. Buenos días, fiscal. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días. Tengan todos ustedes. En esta semana aniversaria del Ministerio Público, 49 años, hemos querido de forma muy breve, obviamente, y de manera didáctica, de forma institucional, destacar la transformación absoluta que ha tenido este Ministerio Público en comparación con la, yo diría, la aberrada, la repudiable, la repugnante gestión pasada. Y lo podemos decir que a poco más de 15 meses, en este tiempo, hemos logrado importantes luchas y resultados contra el delito, especialmente contra el mal llamado delito de cuello blanco, es decir, el combate a la corrupción, a las mafias, a los grandes capos de las drogas, a los intocables de todas las horas. Hoy presentamos un balance muy breve de nuestro trabajo. Para que tengan una idea, en este periodo de 15 meses que tenemos en el Ministerio Público, ingresaron 654.319 casos. Y egresaron 447.276. Quisiera destacar que el mayor número de estos casos corresponden a delitos comunes. El 60% del total, es decir, 389.578. Cuando hablamos de delitos comunes nos referimos a los delitos graves de homicidio, secuestro, atraco, robo, hurto, etc. Le siguen igualmente delitos vinculados a protección integral de la familia, 92.461 casos, 14% del total. Y delitos de violencia contra la mujer, 61.037, 9% del total. Esto es una alerta para toda la sociedad venezolana. Cómo lamentablemente han venido creciendo los delitos de violencia contra la mujer y el combate del Ministerio Público contra ello. Destacamos la lucha contra la corrupción en esta semana aniversaria, 49 años del Ministerio Público. Ha desarrollado una lucha sin precedentes en la historia de este país. Atrás quedaron los malos tiempos de los Serpa Arca, los Naranjo Hosti, los Iván Darío Badell, los José Ramón Medina. Y la innombrable corrupta profunda de la justicia, cómplice de tráfico de drogas y de todas las peores calañas. Tiempo nefasto, puesto que fíjense ustedes que esta lucha sin precedentes ha logrado depuración internamente de 30 fiscales del Ministerio Público, Privado y Libertad por delitos de corrupción, de los cuales 19 ya han sido condenados y de los cuales 25 se encuentran en este momento en etapa de privativa libertad para ser condenados. Por delitos de corrupción tenemos 1.116 personas aprendidas, 1.282 personas acusadas, 751 condenadas por admisión de hechos y 56 condenadas en juicio. Se destaca, obviamente, la lucha contra la corrupción petrolera en PDVSA. Fue este Ministerio Público que destapó esa olla podrida, que arrancó en la faja petrolífera de Lorinoco cuando pudimos observar cómo empresarios criminales, delictivos, hoy prófugos de la justicia, junto con gerentes también traidores a la patria, lograron uno de los desfalcos más terribles que conoció la industria petrolera venezolana, pero con la sanción de este Ministerio Público de perseguir a sus principales responsables. Quiero destacar, por ejemplo, las tramas de corrupción que develamos en la empresa mixta Ferrecti Nitro, la recompra del diésel del Centro de Refinación de Paraguaná, el desfalgo de PDVSA Gas Colombia, el realizado por la oficina satélite de PDVSA Service, entre muchos otros, como el de Petrozamora, allá en el occidente del país. En total, desde nuestra llegada, hemos develado, óigase bien, 18 tramas de corrupción vinculadas a la corrupción petrolera, que han costado al país, como sabemos, miles de millones de dólares y aspiramos, aparte de la confiscación de los bienes que sabemos existen, porque se han incautado bienes que están en manos del Estado venezolano, la repatriación de esos capitales mal habidos, y esperamos que entre otros gobiernos, el de los Estados Unidos, cumpla con el deber de esa repatriación, cuando así lo solicite el Ministerio Público, terminadas las condenatorias de estos sujetos. Quiero destacar que hay 96 funcionarios detenidos, todos los cuales han sido acusados, esto es muy importante, no solo imputados, acusados, de los cuales ya 5 han sido condenados. Una de las tramas importantes que hemos nosotros golpeado en estos 15 meses, en este 49 aniversario, repito, del Ministerio Público, y hemos querido rendir este balance, es el tema de las drogas. Desmantelaciones e imputaciones y acusaciones contra el red de tráfico de drogas, de envíos de la misma de Europa al Medio Oriente. Por este caso fueron detenidos 14 personas en el país y 4 en el extranjero. El cartel del malecón, desarticulado totalmente, fueron detenidos 14 integrantes, y la solicitud de la extradición de su principal capo, protegido por la antigua Fiscal General de la República. Además, dimos importantes golpes al envío de drogas mediante encomiendas por vía terrestre, mediante vehículos y a través de vuelos ilegales. Aparte, por supuesto, las conocidas narcomulas. Allí hemos incautado entre 2007 y 2018, 698 vehículos, 17.341 kilos de drogas, lo que implica, en el caso del transporte terrestre, el 43% del total. Y hay 1.917 procesados por esta modalidad de tráfico. Dijimos también, igualmente, que en la cifra de aeronaves, 26 aeronaves dedicadas al tráfico de drogas incautadas, destrucción de 14 pistas clandestinas, 51 personas aprendidas. Igualmente, debo destacar que en total ingresaron al Ministerio Público por el combate a las drogas 13.280 casos, de los cuales se han realizado 19.732 imputaciones, se han realizado 6.381 acusaciones. Comparemos esto con la gestión pasada, que lo que hacía era sobreseguir, liberar traficantes de drogas, porque había complicidad corrupta y manifiesta con este flagelo. Y podemos demostrarlo con la propia cifra que la antigua fiscal, corrupta y traidora, le presentaba a la propia Asamblea Nacional. Se han obtenido 2.135 sentencias condenatorias. Se rompió la tendencia que encontramos de producir más sobreseguimiento que acusaciones en casos de drogas, donde desde nuestra llegada, vean ustedes, se han solicitado nada más y nada menos que la cuarta parte menos de sobreseguimiento que acusaciones, 4.245. En el caso de la incautación de drogas, puedo decir 41 toneladas, es decir, 348 kilos de drogas, 14.754 kilos de marihuana, 23.528 kilos de cocaína y 66 kilos de otras drogas. Esto es muy importante porque la sociedad venezolana necesitaba de un Ministerio Público que judicializara estos delitos. Porque ¿qué hacemos con que en el pasado los órganos auxilares de justicia, sea 6CPC, Guardia Nacional o policías regionales, detuvieran a traficantes de drogas y luego el Ministerio Público abriera una averiguación, un MP y dejase eso dormir hasta llegar a los archivos fiscales o los sobreseguimientos. En el caso de la legitimación de capitales, la lucha contra el fraude importador con divisas de Cadiz en COEX. Quiero destacar que allí hemos informado de varias tramas, con el logro de 22 personas detenidas y la ocupación de 51 empresas. Destacan, por ejemplo, entre ellas los dueños del grupo empresarial García Armas, que desfalcaron con 50 millones de dólares. Y hace recientemente informamos de un reciente desfalco por 14 millones de dólares con 4 empresas que simularon importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola. Otro caso relevante, bueno, nada más y nada menos que el capo de este lavado de dólares que es Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo por su responsabilidad en blanqueo de capitales por una cantidad superior a la de los 1.347 millones de euros a través de la banca privada de Andorra. Igualmente, se retomó la investigación penal relacionada con estafas cometidas por la sociedad mercantil ABA. Y el mercado de capital es casa de bolsa, a los cuales se dictaron 19 órdenes de aprehensión. Muy importante esto para el país porque aquí está involucrado del jefe de Estado, presidente de la República, en esta lucha contra la corrupción, presidente Nicolás Maduro, hasta el más humilde de nuestros abogados, pasando por todos los jefes de poderes públicos, el Poder Judicial, vaya mi reconocimiento, al TCJ, a los tribunales de justicia, a los órganos auxiliares, porque sin esta lucha unida de todos no hubiésemos logrado estos resultados. ¿Caso relevante? Bueno, las extradiciones que hemos solicitado y que se han acordado de Claudio Adía, de Adrián Velázquez, y la que hemos solicitado y esperamos se cumpla de Alejandro Andrade. Todos solicitados por legitimación de capitales, entre otros delitos. Yo quiero destacar que por estos hechos se han presentado 10.727 imputaciones por legitimación de capitales y 4.116 acusaciones. Comparemos esto, mis queridos amigos, con la pasada gestión, donde nunca ustedes pudieron escuchar, leer o oír nada sobre estos temas. Era tema vedado aquí. La antigua gestión lo que perseguía era a los humildes. Criminalizaba a las clases más pobres de este país a nivel social, presentando resultados siempre vinculados a pequeños delitos o faltas menores. Nosotros presentamos ante la opinión pública, y así voy terminando, hicimos simbolizar el tema terrible del femicidio. Cosa que en la pasada gestión era de archivo fiscal, archivar esos casos. Recuerdo, por ejemplo, lo que esta gestión hizo por el caso de Mayeli Hernández, que conmocionó al país. Pero yo quiero agregar que ingresaron en estos 15 meses de gestión que llevamos 96 casos de femicidio, es decir, asesinatos de mujeres por parte de exparejas o de parejas por cuestiones de celos, etc. Jamás excusables y que, según mi criterio, merecen la máxima pena, es decir, 30 años. Hay casos muy pequeños a nivel inverso, es decir, de mujeres que han asesinado a hombres por cuestiones de celos, pero es un caso muy, yo diría, dentro de la proporción que aquí estoy mencionando, sumamente inferior, pero también mi llamado a la reflexión a la familia venezolana, al respeto, que no exista este tipo de violencia intrafamiliar, porque muchas veces no se denuncia, y eso es lo grave. Yo llamo a que se denuncie en estos casos para evitar estos crímenes que finalmente ocurren. Hemos logrado 85 privativas de libertad presuntos responsables, 78 imputaciones y 73 acusaciones. Con el trata de personas, 26 personas hemos detenido que integramos en una red de trata de personas, es decir, esclavitud humana, que funcionaba en la Quinta Villarreal, ubicada en Baruta. En un total se han privado de libertad 77 personas por el delito de trata de personas, un delito transnacional. Hemos presentado 105 imputaciones y 73 acusaciones. Y ya para terminar, vean ustedes el caso de delitos comunes, que es el que lleva aquí el ingreso superior. Hemos visto cómo en estos 15 meses hemos presentado 6.864 acusaciones por delito de homicidio. Que no hay impunidad con este tipo de delitos tan graves como es el de matar por matar. Repito, 6.864 acusaciones, 4.807 por robo de vehículos, 17.939 por delitos graves contra la propiedad, 10.015 por delitos menos graves y 3.766 por otros delitos. En total, aproximadamente 50.000 acusaciones por delitos comunes en 15 meses. Un récord en toda la historia del Ministerio Público en un periodo tan corto de tiempo. En 15 meses hemos... Lo que ocurre a esta hora en vivo y directo desde la sede en la Avenida Urtaneta del Ministerio Público, declaraciones importantes del fiscal general de la República, Tarek William Zahat, en torno a lo que es el balance de 15 meses. Desde el 4 de agosto cuando fue reconocido por la Asamblea Nacional y Constituyente como el titular del Ministerio Público ha dado un balance de todas y cada una de las investigaciones, acusaciones y enjuiciamientos que se han realizado y emprendido desde su dependencia. Más de 600.000 hechos inéditos en toda la historia de esta institución, tomando en cuenta también lo que es el 60% de delitos comunes, un 14% de derechos de la familia y un 9% de derechos a la mujer.